Hola amigos, nos encontramos en este momento en la calle La Ronda, una calle súper súper conocida aquí en la ciudad de Quito. Nos vamos ahora a conocer un restaurante que está súper chévere, vamos a conocer al restaurante Dos Barrios, acompáñenme. Vamos a conocer a los barrios restaurantes. En este momento nos encontramos en el restaurante Dos Barrios, que está ubicado en la calle La Ronda, en la ciudad de Quito. Estamos con Eddy Cruz, él es uno de los propietarios de este restaurante y le vamos a pedir que nos cuente. Cuéntanos Eddy, ¿qué es primerito la calle La Ronda? ¿Por qué se caracteriza? Bueno, te cuento un poco, te hago una recena histórica de la calle. A principios del siglo XX empezó como una calle en la que se aglutinaron todas las corrientes artísticas, bohemias, de escritores, pintores, músicos de la ciudad de Quito. Esto, bueno, con el tiempo se fue degenerando un poco hasta que en un momento llegó a ser uno de los sitios más peligrosos de Quito. Pero en los años 90 el municipio se emprende un proyecto de recuperación de toda la calle y, bueno, es lo que ves ahora, ¿no? La Ronda como un sector turístico. Es un sector turístico súper importante de la ciudad de Quito y aquí es donde está ubicado tu restaurante, ¿verdad? Cuéntanos un poquito del restaurante Dos Barrios. Bueno, verás, el restaurante ya funciona aproximadamente cuatro años. El nombre de Dos Barrios viene de... y te habrás dado cuenta que la calle consta de dos cuadras y está dividida por la calle García Moreno. De la García Moreno para arriba era el barrio de San Roque y de la García Moreno para abajo el barrio de San Marcos. Entonces siempre hubo disputas entre la gente de los dos barrios. En la parte de arriba estaba la gente adinerada de la calle y en la de abajo el pueblo. Pero entonces toda esa historia nos pareció muy interesante y siempre se consideraron Dos Barrios y por eso tomamos ese nombre. Estamos en este momento con Diego que nos va a indicar un poquito del restaurante. Cuéntame, Diego, ¿qué es lo que encontramos aquí? Bueno, aquí en Dos Barrios, restaurante, tú lo que vas a encontrar es un área familiar que contamos con el área que tenemos la chimenea. Tenemos la barra en variedad de vinos, licores, lo que son cocteles, todo tipo de bebidas calientes, frías. Ambiente agradable, como puedes ver, un espacio acogedor. La chimenea está siempre prendida. Cuéntame, ¿cuál es la especialidad en cocteles que tiene? Lo que es el mojito cubano. ¿El mojito cubano es el que nos recomienda? Sí. Este, amigos, es el coctel insignia de la casa. Es el mojito preparado especialmente aquí en el restaurante Dos Barrios. Sabemos que tiene un sabor súper especial gracias a los secretos de la casa. Así que vamos a probar y ya saben cuándo vengan. Esta es una de las especialidades que no se pueden perder. Tenemos lo que es el área de fumadores, que es en una pequeña terraza, es al aire libre. De aquí podemos apreciar de estas dos mesas de aquí lo que es el espectáculo del grupo Humanizarte. Es un espacio chévere, agradable para parejas, personas de tres, a veces de cuatro, el grupo. También tenemos el área de no fumadores. Un espacio chévere, acogedor igual. La mesa del fondo igual es para todo compromiso. Es igual otro ambiente familiar, donde realizamos lo que son cumpleaños, cualquier tipo de compromiso social. Cuéntame, ¿quiénes son más o menos del tipo de personas que vienen acá? ¿Más o menos de qué edad? Bueno, aquí viene todo tipo de personas. Vienen parejas de personas adultas. Vienen jóvenes, como tú puedes ver, a jugar, a estar un momento tranquilo. Ya que el Dos Barrios, restaurante, se caracteriza por no tener música en vivo y ser el lugar más acogedor de la ronda. Por lo regular los extranjeros vienen lo que son jueves y viernes. Bueno, las especialidades que tenemos aquí en el restaurante son carnes, carnes a la plancha, carnes a la brasa y sobre todo vinos. Contamos con una interesante carta de vinos y licores. Sé que remodelaron recién o relanzaron otra vez todo lo que es la carta de vinos y los platos especiales. ¿Hay algún plato que tú pudieras recomendarnos a las personas que están viendo el programa Yatravel? En lo personal lo que más me gusta, lo que más me atrae de la carta son los platos, los lomos. Lomos a la pimienta, hablamos lomos a las finas hierbas. El plato mar y tierra que es un lomo fino acompañado de camarones al ajillo. Así que ya saben, cuando ustedes vengan tienen que probar cualquiera de las especialidades que tenemos en lomos. Por lo regular esta mesa de aquí de las seis se caracteriza por ser la pedida de mano. Vienen muchas parejas a hacer pedidas de mano en esta mesa. Nosotros atendemos de lo que es normalmente de miércoles y jueves de cinco de la tarde a doce de la noche. Y viernes y sábado de cinco de la tarde a dos de la mañana. Bueno, ahora para todos nuestros amigos que quieren llegar al restaurante Dos Barrios, cuéntanos cuál es la dirección y cuáles son tal vez teléfonos de contacto. Bueno, el restaurante se ubica en la casa 707 de la calle Morales, sector La Ronda. Teléfonos de contacto el 0844-61670 o el 09577-4864. Así que ya sabemos que cuando querramos una opción excelente en todo lo que es gastronomía tenemos que venir acá al restaurante Dos Barrios. Vamos a seguir conociendo más de nuestro programa Guía Travel.